Muy buenas a todos, seguimos aquí con The Universe y... bien, 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 mala cosa bien, mala cosa fluida, bueno en el caso es que en el último capitulillo, pues bueno, teníamos un poquito la alegría baja por los suelos y he estado viendo un poquito los logros que ya llevamos y hemos completado ya un par de logros, con lo cual ya tenemos para desbloquear un par de modos de juego tenemos que llegar a población de 150 para desbloquear otro más luego pone que tenemos que talar mil árboles, que a ver, yo no sé el tema de madera, pero mil árboles no sé si llevamos, pero llevamos bastantes árboles talados y más que talaremos y teníamos un poquito de presa la gente, ¿no? necesitan aquí cosas que les guste, que les fluya ¿no? así que vamos a seguir expandiéndonos, ¿no? haciendo esto una base sólida, el problema que teníamos era también que teníamos en la zona de esto que era un residencial, vale, teníamos en qué zona era aquí, en esta zona que necesitamos a alguien urgentemente, porque ¡ah! mira, mira, ya tenemos gente con estudios, perfecto pues ala, uno por aquí y ya estaría, ¿no? por un lado ya estaría, vale, pues va la cosa fluida, vale, entonces vamos a poner edificios que les dé a esta gente el tema de felicidad, ¿no? un poquito de felicidad y dejamos el tema de ampliaciones para un poquito más adelante vale, tema felicidad a ver, ¿qué nos sube aquí la felicidad? a ver, las bombas de agua, nada vamos a ver qué nos sube por aquí dos, a ver, el comedor da, mira, las granjas suben y teníamos que poner más granjas así que, ¿por qué no? vamos a buscar más granjas, tengo aquí bioma de desierto ¿puedo poner una en el desierto? para que el tema de comida no se congele ¿esto estaba parado? el cementerio no, lo que estás es vale, 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 vamos a poner a otro aquí toma a currar, venga, que vengan aquí los dos a currar y todo eso me lo reparen y me lo gestionen bien, ¿vale? y todo eso ¿esto es una aldea de exiliados? ¿what? ¿qué hace aquí una aldea de exiliados? ¿está atrás, eh? ¿qué tenéis? mmm, tenéis tablones, eso me gusta mucho quiero vuestros 74 tablones quiero vuestros 66 de medicina y y madera, quiero vuestros 59 de madera porque esto es piedra piedra tenemos de sobra, ¿vale? y a cambio te voy a dar piedra, piedra que tengo mucho piedra si te doy 50 100 150 ¿no queréis piedra? 180 te doy 200 de piedra no, no quieren piedra ¿qué te puedo dar? ¿qué te puedo dar? si te doy 10 de hierro si te doy 10 de hierro no queréis 150 de hierro no queréis tradear bueno, vale, pues nada no queréis que os quite tantas cosas vale, pues sin problemas no hay problema, no hay problema poco a poco vale a ver la gente esto estaba funcionando todo, ¿verdad? si, lo teníamos a tope después de reconstruirlo ok y esto que tengo a estos dos que ya esto se supone que es porque se está cayendo algo gacho si, le queda poquito pero bueno ya vienen a reparar no creo que haya problema vale, os damos aquí un poquito de chicha vale, ¿y qué voy avanzando? entonces, a ver decíamos que teníamos cosas para la seguridad que les diese a estos japines atalayas les da felicidad bueno, el crimen baja pero no le da felicidad perdón a ver ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? vale, el hospital hace que suba el crimen y les da un poco de felicidad ¿y qué más teníamos por aquí? vale, pues vamos a poner cosas de estas vamos a poner más tiendas porque es lo que más felicidad le da a esta gente con lo cual tiendas por doquier vamos a ponerle una tienda por aquí que esto es lo que quita más felicidad vale pum ahí que tengan otra más por esa zona le vamos a plantar otra por aquí tengo que poner más torres defensivas sobre todo teniendo en cuenta que tenemos ahí a los insurgentes vale y quiero poner ahora sí vamos a ir poniendo más almacenes vamos a poner un almacén por aquí y vamos a construir también por aquí ya que estamos ampliando el tema de un bunkers necesito bunkers pero claro si construyo bunkers se nos complica la cosa y hospitales necesitamos más hospitales por aquí a ver tenemos una visión otra de los que había que desbloquear es el tema de tener todas las misiones hechas en una sola partida a ver vamos por partes calma 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 vale alienígena exige recursos bueno ahora hablamos con alienígena a ver no importa que se niega a adoptar algo de ropa vale que va desnudo por el mundo ¿no? recibe un creyente y detén la tendencia nudista ¿y cómo lo hago? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo hago que se ponga ropa el muchacho? vale o sea 35 puntos oh no creador el sentido de la moda está imponiéndose todos mis amigos están tirando su ropa pero bueno bueno yo me desecho de que me tenía que deshacer ¿vale? a ver por otro lado querido vecino necesitamos tu ayuda no somos más que unos humildes pueblos ta 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 estos son los angelina ¿no? los que nos pedían recursos y demás venga vamos a aceptárselo venga 35 de comida me parece poquito venga le damos aquí un poquito de de cosa venga si me lo piden bien yo se lo doy he leído alienígena y pone angelina yo no sé que tengo los alienígenas que tengo una pequeña obsesión por cierto 150 de población con lo cual significa que ya hemos desbloqueado otro logro otra posibilidad de jugar de manera distinta cuando iniciamos partida poco se habla de eso ¿eh? bien entonces decíamos que teníamos uy ya tenemos para ampliar un montón de cosas ¿no? pero claro el tema de ampliar necesitamos más ladrillo y más madera pero necesitamos subir la felicidad así que vamos a seguir construyendo vamos a controlar el tema de la felicidad primero mira esto les da felicidad a los parques estos vale y gasto mucha agua ¿eh? hay que poner más pozos para el agua mira vamos a poner uno tal que aquí ahí vamos a poner otro tal que aquí vamos a poner un parque mira un parque aquí detrás de un lago perfecto ahí listo vale entonces vamos a darle chicha a esto esto como va vale depósito está a punto de colapsar ¿un depósito dónde? hola ¿pero y esto? a ver a ver a ver a ver pausa 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 vamos vamos a ver vamos a ver ¿qué es esto loco? o sea ¿qué es esta insurgencia? pero bueno ¿pero y este grupo de macarres? espera espera a ver primero vamos a utilizar la vía pacífica antes de ponerme agresivo ¿vale? o sea no quiero ponerme agresivo ya tan pronto quiero utilizar si lo encuentro los jampines aquí 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 ¿vale? o sea play felicidad para todos y ahora mi pregunta es ¿os separáis o no os separáis? no se separan a ver tengo que ponerme en modo agresivo a ver dispersión 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 vamos vamos aléjense todos de la zona me pongo en modo agresivo y me quedo solo ¿eh? a ver toma al suelo arroba policía ¿vuelven? ¿vuelven? ¿en serio? espera que vuelven seguridad no tenemos todavía policía ¿no? bueno pues policía no no me cabe aquí la atalaya no me cabe aquí la atalaya ¿en serio no me cabe? no me cabe aquí la atalaya ¿pero por qué? es que están como demasiado juntas a ver si no pongo una cabaña de cazadores ¿eh? que eso también creo que daba ay la madre que los parió se acabó se acabó el buen rollo ¿dónde está la lluvia? se acabó el buen rollo tú que eres trabajador insurgente como seas un insurgente flipáis ya lo que os lío verás a los próximos se acabó seguridad a ver de momento vamos a poner uno por ahí que tenemos insurgentes al lado y ya vemos como está la cosa ¿eh? a ver quiero una por aquí venga que por aquí sí que cabes ahí perfecto ahí estamos vale ¿qué más tenéis por ahí? se nos empieza a complicar la cosa hay que mejorar esto como sea venga nivel de felicidad muy alto ¿vale? han construido todo y el nivel está muy alto con lo cual ya no hay insurgencias o no debería ¿vale? así que perfecto por esa zona muy bien muy bien muy bien por esa zona está perfecta necesitamos más agua la producción de agua producimos 300 y consumimos 184 hombre no está mal lo que pasa es que almacenamos 405 nada más los almacenes hay que mejorarlos ¿esto cabe la posibilidad de mejorarse? no hay que poner más pozos por aquí hay que poner más pozos vamos a darle más pocitos a ver hay aquí que había esto aquí todavía no tengo nada vale pues vamos aquí al rollo de los pozos vale vamos a poner un pozo por aquí otro por aquí hay que poner muchos más pozos para que la capacidad de agua aumente eso es y que no tengamos problemas en un futuro con el agua que veo que se me complica la cosa con el tema del agua vale ahí tenemos que hacer esto súper solvente esto tiene que ser espectacular antes de avanzar muy rápido hay que tener un consumo de cosas bastante bueno a ver las granjas sí quiero que suban todas vamos a mejorar esta y vamos a mejorar esta y necesito poner más granjas vale la producción de comida tenemos que aumentarla bastante más bastante más y hay que poner más comercios vale esto va bien se lo vamos a dar así evitamos problemas en un futuro de momento vale por aquí hay pradera como necesito una cabaña de ingenieros esto es un búnker vale la cabaña de ingenieros se puede mejorar y necesito poner otra por aquí vale vale vamos a poner cabaña de ingenieros esto es el almacén la mina mina de gas hay que ir poniendo más mollos de pesca ok a ver a escuela ayuntamiento cabaña de ingenieros vale me vais a poner una por aquí ahí tal cual perfectísimo perfectísimo vale pues en un momento poniendo un montón de tiendas hemos alegrado el tema de la felicidad a los insurgentes les hemos detenido a tiempo gracias a mi intervención divina aquí que hay toma te toca vale ponme orden aquí ponme orden aquí vale estos hay que mejorarlos de hecho espérate vamos a hacerlo esto bien quieto ahí quieto ahí quieto ahí a ver cosas para mejorar cabaña de ingenieros a ver los almacenes me los vais a mejorar todos ya está y de momento vais a empezar por ahí bien el tema del hierro vamos consiguiendo pero poquito a poco y tendremos que poner muchas más minas pero quiero que sea estable entonces por eso no quiero en plan hacerlo todo ahí a saco empezar a construir a saco para que la cosa vaya fluida vaya bien de momento que me amplíen todos los almacenes correspondientes necesito mucha más madera y mucho más ladrillos la producción de madera y ladrillos está bastante escasita vale aquí vamos a meter a otro trabajador ok ok vale por aquí puedo poner bastantes cosillas que tengo aquí una aldea de exiliados ojito con ella que como se nos complique la cosa vale que hay tormentita por aquí por cierto a ver tema granjas vale para ir completando ya logros del todo el tema granjas vale las bombas se pueden todas mejorar pues vamos a mejorar también las bombas de agua ahí y con eso ya tenemos para ir mejorando bastantes cosas que vayan haciéndolo poco a poco el tema granjas que me queda vale que me queda en el sentido de descubrir me queda el rabanito este del bioma no descubierto y ya estaría ¿no? el tema comida lo tenemos entero y el tema hierbas es lo que me falta vale el rabanito este si consigo el rabanito este hacemos otro logro que no sé como se llama el rabanito este vamos a buscarlo vamos a buscar el rabanito ese porque ya os digo que consiguiendolo esto que ha pasado aquí ha fallecido un nugget ojo míralo ha fallecido bueno pues rip por él venía de traer comida aunque comida tenemos bastante pero tenemos que coger más comedores vale hay que hacer mucho más comedores pero de momento vamos a enfocarnos en encontrar comida comida los rabanitos estos estos no son lo que no sé si es de qué bioma es no me acuerdo ahora mismo esos de qué bioma eran pero a ver ojo hasta aquí os venís a buscar comida tengo que ponerle más comida allí a ver a ver a ver a ver esta planta cerebro no 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 es no es no sé si será de montaña y aquí tiene más cestos de fruta ojito con eso pues esta cuál es no es alargada en forma pepito esta tampoco mira que solo me queda una va esta tampoco es fruta de mambro a ver no es como de color naranjita bellota jugosa esta no es pero no vamos a coger esta quieto 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 que se me va esto no esta no es fuera vamos vamos tiene que tiene que aparecer por algún lado esta qué es manzana silvestre no no es esta dónde estará macho la única que me falta bueno ya le iré buscando para tampoco alargar esto mucho a ver deja esto aquí esta qué es fruta diarrea sangrante que esta tampoco es verdad no tiene que ser de color rojita bueno lo dicho ya la buscaré el mambro más mambro diarrea diarrea ojo semilla de la muerte estas semillas me molan la he plantado aquí o es cosa mía bueno es posible que la haya plantado a ver va un segundo más un segundo más y si no encuentro nada es que sería completar un logro más cosa que me ayudaría bastante nos llevamos esta para casa y ya está la malina saludable no creo que sea esta tampoco pero bueno pues acaso nunca se sabe a ver tema granjas es a la otra punta no si vale mira la están ampliando ¿dónde estará esta? era de montaña pradera desierto montaña tiene que ser de montaña ¿te imaginas que es esta? bellota jugosa a ver y por nombres digo yo que puedo sacarla ¿no? a ver tenemos a ver bellota jugosa ¿es esa? porque aquí no hay bellota jugosa saludable cerebro ah si bellota jugosa cerebro de panda saludable huevo de dragón a ver diarrea sangrande silvestre mambro lechuga semilla de la muerte ¿cuál puede ser? tío tiene que ser de montaña eso seguro ya lo hemos descartado tiene que ser de montaña buscando la última frutita ¿dónde podrá estar? no estará arriba de la montaña ¿no? vale se acerca un invierno bueno ¿eh? poco se habla de eso a ver vamos a otra montaña aquí es bioma de montaña seguro ya ha descartado el resto mandarina saludable de verdad que ahora no es la mejor época para buscarlo mandarina saludable bueno habrá que venir el próximo verano diarrea sangrante y buscar la última que nos falta es duro y cruel pero es así mira como van los cazadores a por los lobillos vale y esta de aquí ¿cuál es? bellota jugosa no, no, no esto es lo de antes ojo aquí le ha palmado un osillo ¿eh? le ha dado un vale, vale es que están aquí los cazadores a tope ¿no? ¡Vamos cazadores! ya ves pa, 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 pa mira, 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 mira mira como cae mira como cae increíble montaña abajo te imaginas que un nage mira, 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 mira pa, 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 pa ala hasta el pie de la montaña ahí tienen ahí el oso bueno, bueno como cazan, ¿eh? como caza esta gente increíble espectacular bueno, voy a dejar el tema ese que me estoy volviendo yo aquí loquillo con eso ya llevamos unos 20 minutillos y yo creo que lo podemos dejar ya por aquí ¿no? vale más o menos tenemos el tema gestionado ya la gente está feliz no tenemos problema en eso hemos puesto bastante tiendas para ello estamos replantando el tema del oxígeno os lo digo yo por si os lo tapo por la cámara va 123 de 100 va bien el tema del oxígeno va bien es verdad que estamos quitando muchas cosas pero o sea, muchos arbolillos y tal pero está bien ¿vale? fluye el tema fluye y haciendo un a ver haciendo así un poco de recuento ¿no? tenemos de comida suficiente total de comida cocinada 10 ¿vale? ese es el tema que comida cocinada no tenemos mucho así que voy a dejar por aquí que se nos ha desbloqueado el almacén la cantera seguramente mira de hierro mira de gas muelle de pesca comedor quiero hacer un par de comedores porque necesitamos que se cocine más comida ¿vale? necesitamos más comida más comida se cocine se cocine porque son muchísimos nuggets ya tenemos 168 recuerdo que otro de los logos creo que era que llegasen a 900 nuggets ¿eh? vale y vamos a poner esto aquí vale eso por un lado esto de por aquí a ver que tenemos apagar el fuego de la casa encuentra a Minaget perdido vale ya tenemos unos cuantos por aquí y otro logro sería para completar es desbloquear todas las misiones evidentemente nos las tienen que ir dando el libro del amor esto es el libro del amor a lo mejor si nos ponemos nosotros en plan cariñoso ¿sabéis? que hacemos el día de Cupido nosotros tenemos nuestra peculiaridad es el día de Cupido por ejemplo tú vale, vale si no hay problema no hay problema a ver busco solteros no me marca ah no es que estoy con Rujver calla, 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 calla no, no, no yo busco yo busco el amor mira ya que te has pillado aquí curado yo busco la mujer es el amor de esa mujer a ver esto era aquí Cupido vale ahora sí vale, 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 vale vamos por aquí por aquí hay gente por aquí por aquí uy, uy, uy mira, mira, mira en la escuela en la escuela eso es, eso es mira los que estaban en primera fila ¿dónde vas con la vida? ahí claro y tú voy aquí ahí estamos ahí han dejado la escuela para vamos a ser yo darse un besito vale, vale, vale más, 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 más quiero más quiero más tres candidatos a elegir bueno tú contigo te ha tocado como me gusta hacer de Cupido tú solitaria en la atalaya nunca pensaste que pudiste encontrar el amor pero un viajero de color rosa no te voy a decir que no a la otra punta se fijó en ti no sabes cuándo ni cómo pero se fijó en ti ay, el amor vale, qué más qué más qué más qué más tenemos más gente que necesita amor uh, tú necesitas una cura se acabó el día del amor ibas topocho, eh ibas verde por la vida pero ¿por qué va a ir desnudo? que hace frío esta gente de verdad bueno vale, pues van construyendo más casas yo les pongo que construya más cosas vamos canino de madera y ladrillo vale y troncos parece que talan bastantes vamos a hacer una cosa oh, qué bonito se ve, ¿no? se ha quedado el centro ah, qué guapo han dejado el centro para que se pueda mirar a la plantación bueno, que me estoy encendiendo mucho espero que os haya gustado el día de hoy nos vemos con más y avanzamos con estos nuggets y sus nuevas selecciones que yo ya me quedo aquí viendo asistencia médica vida, asistencia para ancianos venga vida a los ancianos lobos entrantes bueno, yo lo dejo por aquí y en el próximo episodio dale pausa, dale pausa lo dejo por aquí y en el próximo episodio vamos a ver a esos lobos porque lo voy a grabar a continuación porque quiero darle mucha caña porque esta semana nos viene Assassin's Creed nos viene la nueva asistención de Genshin Impact y nos viene un montón de cosas con lo cual habrá menos tiempo para otras cosas pues así lo vemos vaya despedida adiós gracias Gracias.